Hola, me llamo Cristina, estoy aquí con Carlota, estamos en el evento Superpapás y bueno, yo quería comentaros sobre la homeopatía. A mí me la recomendó una amiga, por el tema que mi hija tenía mucho tronquitis, tos, mocos y la verdad que estoy súper contenta, me ha ido muy bien, lo recomiendo a muchos papás. Yo no era usuaria, pero ahora cada vez lo estoy haciendo más porque veo que le funciona y tiene que estar todo muy perfecto.